se te acaba de cavar el papel de baño en la casa y no quieres gastar mucho dinero te tengo esta solución mira todos los papeles de baño que te vas a estar llevando a sólo dos dólares es así es es en worldings a partir del 18 de febrero hasta el 24 de febrero por si se te acabó como te digo mira te los vas a llevar súper barato es la mejor oferta de toda la semana no vas a encontrar otra mejor mira te enseño esos son los papeles de baño scott tiene de 12 rollos son 12 rollos cuesta cinco dólares y tiene un cupón de 1.25 pero no que a dos dólares saldrá los cupones ya sabe que eras muy mentiroso tranquilos miren ya escaneé mi producto y tiene dos cupones si entran los dos cupones uno es de por parte de world gris y el otro es por el cupón manufacturero entonces 6 one le vamos a dar así no tengo tacto el 6 one ya se van a aplicar los dos vamos a hacer las cuentas para ver cuánto te va a salir cada uno hacemos las cuentas rápidamente cuesta cinco dólares el papel de baño vamos a descontar el cupón de un dólar y vamos a descontar el otro de por parte de world gris queda 275 por cada papel de baño está súper bien la oferta no porque mira 275 cada uno ahora todas las promociones que te hice esta semana te gustaron ponmelo en los comentarios a ti que les quiero hacer una pregunta qué pasó este le si vieron mis fotos ahí en el facebook del glotón a ver voy a dejar tantito en la chamba pero ahí vean cómo es de estar más desorganizado usar de los cupones como vieron el perfil griego con la quesadillota mira chicas y yo está así papá no le subí vídeo mamá le subí la fotito si quieren que les enseñe también qué es lo que cocina el zar de los cupones ahí díganme les tengo varias sorpresitas lo lo del queso casero queso fresco casero se los dije si lo quieren no vi muchos comentarios esta es la oportunidad pónganmelo ahí en los comentarios y si hay más de cinco comentarios les enseño a hacer queso fresco casero ven la receta y hasta pueden empezar su negocio no se preocupen nada que hay comisión para el salón no 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 esto es para ayudarnos ayudarnos en la comunidad ahora sí que darnos la mano yo les hago la receta ustedes no me digan nada más ustedes saben ahí o hay una compartidita mira este muchacho hace cocinita un casero y empiezas este tú tu negocio de queso fresco casero también yo les enseño a cocinar yo no vendo yo no voy a vender los los quesos la verdad pero si ese ese hacerlo es que mi abuelita me enseñó ella es de oaxaca entonces va a venir de vacaciones que les gustaría que acá con mi abuelita ya está un poquito grande pero anda bien fuerte esa mujer eso me duele menos la cadera que a mí tiene 84 años tiene 84 pero va a venir de vacaciones la voy a traer en julio es de méxico ya todos que quieran quieren que la traiga que poníamos con él acá como ven acá como que quieres mi reina mi abuelita qué quieres esto pues órale acá para acá para acá para acá y es bien de charachera y comenzar de los cubanos yo creo que por eso yo saqué el dicharacherismo los momentos internos también ella entonces que la traemos y le digo que ella me enseñó a hacer lo de la cocina ella me enseñó por eso sé cocinar porque pues me dijo siempre estoy muchachito tiene que saber cocinar por cualquier cosa que si su mujer usted la tiene que consentir todas unas reinas usted tiene que saber como cualquier cosa también tiene que cocinar aunque sea macho de los buenos tiene que cocinar o órale ya me enseñó me iba al mercado con ella y todo les gustaría lo del queso fresco ahí póngamelo naturalito y les enseño la receta y hasta empiezan un negocio te recuerdo guarda el vídeo y compártelo para que no se te olvide a veces en con nuestras labores diarias se nos pasa y chin y se pasa y ahorita esta oferta no creo que esté la próxima semana por eso dice el vídeo mejor guarda y compártelo a toda tu familia y a todos tus amigos para que también se surtan de papel escot aquí en warrants a partir del 18 hasta el 24 de febrero para que también se salgan de papel escot aquí en el 24 de febrero